Gracias Luis, y aquí en San Pedro Sula se realizó el lanzamiento oficial de Armando Calidonio como aspirante a la alcaldía de San Pedro Sula. Estuvo acompañado de líderes del Partido Nacional y también del presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, quien va por esta candidatura. Pues escuchemos a continuación las palabras de Juan Orlando Hernández sobre este lanzamiento oficial de Armando Calidonio y también al propio precandidato nacionalista. Es así es, el día de hoy estamos en esta nueva lucha, en esta opción en la cual nos postulamos a la alcaldía de San Pedro Sula para darle a San Pedro Sula la frescura que necesita para dar a San Pedro Sula, el orden, la limpieza, la seguridad y sobre todo una San Pedro Sula sin deudas, con la cara en alto, con la frente en alto. ¿Usted como conocedor de la seguridad, ese es el tema principal? Este es uno de los temas más importantes, pero no desde el punto de vista policial, sino que desde el punto de vista integral. La policía es fundamental también apoyarla, son hombres y mujeres de bien, le vamos a dar todas las condiciones para que se puedan desarrollar en San Pedro Sula. ¿A quién le llevaría a usted, compañero? Todavía no hemos definido nada en el tema de nuestra planilla, lo que tenemos que hacer primero es trabajar. ¿Y los campos de su plan de trabajo? Bueno, nosotros tenemos varios ejes, hemos estado haciendo los estudios que corresponden y pronto vamos a ir anunciando nuestro plan de gobierno, lógicamente el trabajo es fundamental, ¿verdad? También el tema de la seguridad, la recuperación de los espacios públicos, el poder convivir y compartir en paz, eso es fundamental. ¿Es un gran reto, es un gran reto, es una gran responsabilidad? Ahora tenemos que unir a nuestro partido, luego unir a toda San Pedro Sula, para que todos bajo un solo concepto podamos salir adelante. ¿Perdón? Bueno, ellos hemos tenido un gran acercamiento, vamos a trabajar todos en equipo. Muchas gracias.